Estamos muy contentos y contentas de esta invitación del Círculo de la Creatividad Argentina para participar de este concurso donde recibimos un montón de ideas para trabajar el tema de la dependencia digital, el ejemplo de los papás, las mamás, las familias, respecto del uso de dispositivos frente a los chicos y las chicas. Quisiera felicitar a todas las duplas, la verdad que hicieron un trabajo muy bueno, hubo muy buenas ideas, con lindas ejecuciones. Premiamos el pensamiento diferente, premiamos las ideas que salen de la caja, del molde y empezaron a aparecer cosas muy buenas. Y después, qué más decir a los chicos que siguen intentando, que sigan participando, vamos chicos adelante y esto sigue. No tengo muchas palabras más que decir muchas gracias y estoy muy contento por esta mención que nos dieron. Estamos muy contentos por esta mención, esperemos que sea la primera de muchas y nada, lo disfrutamos mucho. A mi dupla y a mí nos pareció una linda experiencia, fue la primera vez que nos presentábamos a este tipo de premios y nada, nos parece re copado que hagan este tipo de premios porque es un incentivo muy grande. Estamos demasiado contentos ya que era la primera vez que pudimos hacer este desafío, agradecer a todos por dejarnos una parte de esto. Estamos contentos con el trabajo que hicimos, nos gustó el brief, el pedido, tratamos de resolverlo de la manera más creativa, quisimos hacer ruido y nos fuimos contentos. Agradecemos mucho al Círculo, a Lía, al Faro Digital, podamos darnos la oportunidad de tener una competencia entre colegas, la verdad que la pasamos muy bien, nos divertimos mucho y lo dimos todos. Primero que nada gracias Lía, gracias Círculo, también al Faro, y bueno, estamos muy contentos. Siempre que pensé que cuando ganara un premio iba a decir algo, algunas palabras originales, creativas, así para agradecer y no se me ocurre nada muy creativo, solamente que muchas gracias al Círculo, a Lía y a Faro.